¡Hola chicos! ¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Anjuega, por supuesto, y el día de hoy quiero contarles y comentarles que un nuevo pase de evento ha llegado a OV2, como me gusta decirle, pero el juego se llama Overload B2, y que aquí lo podemos estar viendo por la pantalla, por supuesto, a la izquierda, arriba de todo. Así que vamos a hacer clic para descubrir... Esperen que voy a dejar de bailar primero. Está detenido. Ahora sí, vamos a hacer clic aquí, donde dice pase de evento, para descubrir cuáles son los premios y qué misiones tenemos que hacer para desbloquear estos premios nuevos que hay en este evento, por supuesto. Clic y... ¡Wow! 150 gemas, un deseo... ¿Esto qué es? ¿Sería como una especie de patineta, creo? 300 monedas, que estas monedas especiales las ganamos cuando atendemos a nuestra mascota, es decir, le damos de comer, la bañamos, jugamos con ella y bla, bla, bla. Y 5 comidas especiales. Creo que les da XP a las mascotas. Más monedas especiales de mascotas, más rollitos de comida, más gemas, más 3 deseos. Y chiquis, a lo último, tenemos la nueva mascota que dice que cuesta 7500 gemas. Pero para eso tenemos que llegar sí o sí al nivel 10 y tenemos más de 55 días para poder llegar a ganar esta mascota, chicos. Más de un mes y una semana y pico, creo que sería, más o menos aproximadamente. Así que tenemos tiempo de sobra. No me pongan excusas de que no consiguieron esta mascota porque hay varios días y varias semanas para conseguir esta mascotita que, miren qué bonita, qué tiernis que se ve. Es una mascotita del pre-Halloween. Aún no llega la actualización de Halloween. Pero no se preocupen que en pocos días vamos a estar teniendo novedades acerca de la actualización de Halloween. Así que no os preocupéis. ¿Qué dije? No se preocupen que ya pronto vamos a tener novedades acerca de una posible actualización de Halloween. Así que ya esto nos está dando un aviso. Un pequeño spoiler de que Halloween va a estar sí o sí, chicos, porque esta mascotita está disfrazada de Halloween. Está disfrazada de una calabaza. Creo que en su cabeza tiene dulces. Así que esto es un aviso, ¿sí, chicos? Bueno, estoy ahorrando dinerito para comprarme una casa. Aún sigo con esta calcita. La carpita, chicos, que da pena. Pero bueno, la humildad ante todo, ¿sí? Estas gemas me las gané con sudor y mucho trabajo. Debo decirles que estuve farmeando como, pues, haciendo AFK, pescando, sí, con el evento de pesca, que creo que ya no está más. ¡Ay, se fue el evento de pesca! Me encantaba mucho el evento de pesca. Yo llegué a pescar alrededor de 1.200 peces aproximadamente. Así que me pude ganar esta caña que es la que estaba en el evento, que te da 1 por 5 de suerte más 1 por 5 de XP en la pesca, por supuesto. Que sería, aquí yo llevo a nivel, bueno, llegué a nivel 40. No pude llegar al nivel 50 porque no me dio el tiempo. Pero no importa, por lo menos me gané los premios que estaban a... A ver, ya les voy a decir dónde estaban los premios especiales. Aquí era donde estaban los premios especiales. Y, gracias a Dios, esto se quedó. Gracias a los admin de OEDOS por dejar estos premios porque creí que no iba a llegar a la tabla de surf, que teníamos que llegar al nivel 50. Yo voy al 40, como les había dicho anteriormente. Pero lo que sí me pude ganar fueron los premios especiales que, bueno, felicidades primeramente a los campeones. El primer puesto se los llevó una banana. Segundo puesto, una especie de murciélago demoníaco. Y el tercer puesto, una niña totalmente normal. Así que, bueno, chicos, nada, yo no llegué ni ahí. Ahí está lo que yo hice. Yo atrapé 1.300. Bueno, yo creí que eran 1.200 pesos, pero no, he llegado a 1.300. No lo puedo creer. Ni yo pude creer que alcancé a los 1.300. Bueno, chiquis, a ver, voy a pasar a explicar cómo ganarnos estos premios, ¿sí? Pues, atendiendo a la mascota, pescando. Por ejemplo, vamos a darle de comer a la mascota para que vean que el pase va a ir caminando, ¿sí? Caminando, bueno. Ustedes me entienden. Va a ir sumando. No me salía. Me voy a ir al paseo marítimo y voy a jugar con mi mascota. Jugar y jugar. Perfecto. Entonces, vamos aquí. Epa, no se movió nada. ¿Cómo que no se movió? No entiendo. No se está moviendo, ¿eh? A ver, vamos a pescar. A ver si funciona con la pesca. Yo estoy descubriendo esto del pase. Ahí gané 40 XP, me decía. A ver, esperen. Voy a pescar. Ah, sí, sí, es verdad. Hay que jugar, chicos. Hay que jugar, atender a la mascota, pescar. Hay que hacer muchas cosas para ganar esos premios, ¿sí? Así que, bueno, nada. No me va a quedar otra que seguir pescando. Pero lo bueno de esto es que voy a llegar al nivel 50. Y tap, 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 tap. Había olvidado que tenía que hacer tap. Y me voy a ganar el último premio. Y voy a llegar al nivel 50 de pesca. Lo único que no voy a tener el título, me parece. Pero, bueno, no importa. Yo llegué al título que me daba a llegar al nivel 35, creo. No recuerdo ya ahora. Y con eso ya me alcanzo y me sobra. Otra vez jugar a la pelota. A ver, ven. Tuki. Vamos a la pelota. Tuki. Y Tuki. Perfecto. Y ahora vamos a hacerlo dormir en nuestra camita. Mascota. Ahí está. Bueno, nada. Hay que trabajar duro, chicos. Porque de a poquitito, pero muy de a poquitito, se van sumando los XP. Hay que estar jugando Overlock Bay para ganar todos esos premios. Lo que sí, lleva mucho. Muchos XP por lo que estoy viendo, ¿eh? No me da la opción para fijarme cuántos XP. ¿Qué es esto? ¿Quieres comprar Siso Pastier Skip? No, cancelar. ¿Qué te pasa? Aparte no tengo tantos robots como para andar dilapidando por ahí. Bueno, a ver. Vamos a probar. Ya gané una tarea. Reclamar. Ahí gané 25 XP más. Claro, va sumando como muy de a poco. Yo voy a probar, ¿saben qué? Pescar. A ver si pescando también va sumando en el pase. Bueno, chiquis, la verdad es que no sé si llegamos a ganar pescando. Porque estos XP, la verdad, me lo está dando cuando atiendo a la mascota. O yo misma gano XP jugando, ¿sí? Que por estar en el juego ya ganás XP. Vas ganando XP. Pero la verdad no lo sé. Creo que por pescar no te dan. Y si te dan, te dan como muy poquitísimo, ¿eh? Miren lo que les digo. O sea, porque estuve un rato pescando y no se movió casi nada. Y ahora que estoy atendiendo a la mascota, es como que se está moviendo. O es que te pide muchísima cantidad. No lo sé. Pero bueno, nada. No queda otra que jugar a Overlock Bay. Atender a tu mascota sobre todo. Porque eso es también lo que te hace ganar XP para el pase. Eso es lo más seguro, ¿sí? Que hay que atender a las mascotas. Después, por ejemplo, a ver. Esperen. Quiero probar una cosita. Vamos a guardar esto. Sí, ve como que se está moviendo, pero apenas muy poquito. Pero bueno, nada. No queda otra que jugar a Overlock Bay. Cada cosita te va dando XP. Y por lo que se ve, hay que hacer muchísimos XP para ganar el pase de eventos. Para llegar al nivel 10 y poder conseguir esta mascota. Así que no queda otra, chicos, que jugar Overlock Bay. Trabajar mucho. Atender a tu mascota. Pescar. No sé. Hacer de todo aquí en Overlock Bay. Chicos. Bueno, llegó la hora de despedirme. Yo voy a quedarme trabajando porque la verdad es que se necesitan muchos XP hoy en día. ¿Por qué? No hay... ¿Qué pasa con el cielo? De repente está todo oscuro. ¿Se me habrá bugueado? Ay, a ver. Voy a entrar y salir nuevamente. Bueno, acabamos de entrar. A ver si era problema mío. O sea, era problema de que estaba bugueado el juego. Ay, ahora sí se ve el cielo. LOL. Lo vieron. Y para esperar al Halloween, porque esto sería como un pre-Halloween, yo ya he escogido el disfraz ideal, sería para mí. Porque me gusta mucho este color y además me gusta mucho también el personaje. Bueno, la serie el año pasado la verdad que tuvo un gran éxito y además me gustó mucho la serie. Espero la temporada 2, por supuesto. Así es que la habrá. Lo voy a revelar ahora. Mi disfraz es... A ver, a ver. ¿Cómo hago? Restablecer. ¿Estás seguro que quieres restablecer tu palestino? Sí. Este es mi disfraz de Halloween. Miren, chiquis. Me he disfrazado de Merlina Adams. Así que ahora tengo que hablar tipo como así, como Merlina. Hola. Soy aburridísimamente aburrida. LOL. Me río haciendo así. LOL. No sé qué quise hacer. Pero bueno, chicos. Este va a ser mi personaje y mi disfraz de este año. Este es un personaje que me gusta mucho. Así que espero que lo aprecien. Porque la verdad es que Merlina da un poquitis de miedo, ¿eh? Y aparte, miren. Tiene a su... Bueno, no es su mascota. Es su fiel amigo. Que sería dedos, chicos. Así que... A ver. Hablando de dedos, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco dedos. Perfecto. Entonces, bueno, chicos. Hasta acá el video del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Entonces, así ya lo saben. Me dejan su gentil like. Y recuerda suscribirte si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos. Yo soy Anjuega2. Sería en este caso porque estoy en mi segundo canal. Y nada, chicos. Me despido. Voy a ir rapidísimo a atender a mi mascota. No olviden que los quiero a todos y a cada uno de ustedes. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. Adiós.